A partir de ahora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro borracho Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Y nace un borracho Su amigo Omar Espinosa Don Chava ¿Cómo está? Le saluda Elías Medina Lo quiero felicitar por su cumpleaños 60 años viejo de verdad De todo corazón Le deseo que esté lleno de salud y bendiciones En esta nueva vuelta al sol Pásesela bien bonito Que lo consientan mucho Porque usted se lo merece Y de todo corazón Espero pronto Darles abrazo en persona Su amigo Elías Medina Mil felicidades Don Chava ¿Cómo estás? Soy Tito Ranchero Muchas felicidades Don Chava Que cumpla muchos años más Mis mejores deseos Esperemos un día conocernos No está echando Don Chava No está bloqueando ¿A qué saben? Felicidades ¿Cómo está mi Chava? Feliz cumpleaños Tu amigo El Comediante Bicolor Te desea lo mejor Pásatela increíble Eres un abuelito maravilloso Y te queremos Baña He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al perder la vida Y al perder la vida Y échale compadre Zoom Pero que tanto es tantito A tu copa de vida Y así iniciamos esta noche, bienvenidos en esta ocasión. Felicidades y exceden muchos años más. Y iniciamos esta noche, bienvenidos en Nuevo León. ¿Por qué no tenés manera legal la que burló mi querer? En un momento de celos maté, cegados de sentimiento y dolor. La que duró mi hombre y mi ser, mi vida y mi corazón. Veinte años, qué desistencia me ven. Con gusto doy mi delito a parar. Pero antes quiero dejarme también el que me hizo criminal. Con el permiso de darme su corazón. En un momento de celos maté, en un momento de celos maté. En un momento de celos maté, en un momento de celos maté. En un cochinero, un hombre muy decidido. Algunos quieren matar, pero no se han decidido. En un momento de celos maté. En un momento de celos maté, en un momento de celos maté. Y si aquí perdón, no me van a desarmar Para que a mí me desarmen y me volván a levantar Escucha de oro que está, con su pistola en la mano Entre los pollos, perdón, se me hace que yo desgazo Ya con esta guía te pido, aquí descante ánimo Aquí se acaba el corrido, el famoso cancha de oro Gracias, ven, 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 ven Así que ya, ven, 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 ven Ven, ven Ay, saya, saya más Adonai ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades nuevamente, Salvador! Con el permiso de señora Y señora esposa tiene que ser la primera que lo va a sacar a bailar en esa noche Que sus ángeles se mueren entre los dos y tranquilos a su fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo sin que nadie me sube su mente Con el hermoso nombre, en la frente, con el loma y las conchas ¿Dónde están las hijas? A ver, ¿dónde están las hijas, sus gobiernos? ¡Hola! ¡Hola! Suéngase, suéngase Pues bendiga este día en tu rosa Y bendiga la prenda que adoro Con los ángeles que al maricón A los años que vas de aquí ¡Venganse, venganse, venganse! A los años que tenía Solamente un recuerdo se quedaron De la infancia que aunque yo pasó Le vemos este día Adicción Tus amigos, parientes y Dios A ver, que siguen, que siguen A, ah, a Que bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro La que sigue, la que sigue Por los años que vamos a cumplir Las estrellas se visten de fría Y la bomba se viena en el canto Al sobre de la que adoro Que sus canciones no bendiga este día de placer Sobre lo que puedo dar De la infancia que el niño pasó Celebremos este día tan luchoso Que sabíamos cuál es el deseo ¡Venga! 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 Felicidad, felicidad, felicidad Felicidad, felicidad, felicidad Que tengas vida toda la vida Felicidad, felicidad, felicidad ¡Felicidad! 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 ¡Toda la vida! ¡Felicidad! 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 ¡ Un aplauso muy para los españoles, como ustedes. ¡Ahora, no! ¡Echelele! 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 ¡Ayúdica! ¡La luz, la luz! ¡Ten por el mundo en la droga! ¡Ah, sí, invitándonos a bailar, que se les pase bien a gusto! Para todos ustedes, esto es Dictadores de Nuevo León. La mejor música norteña, 100% para ustedes, esperando que les haya pasado. A lo mejor, celebrando a Don Salvaón. Ahora, es que la siguiente selección, ¿verdad? Y esto dice, así. ¿Ya estamos transmitiendo en vivo? ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo con la raza de Facebook. Siganos, denme el like. Sigan la página, ya lo saben. En Facebook, Twitter e Instagram, ¿ok? Es Dictadores de Nuevo León. Oficial, ¿verdad? Oficial, ¿verdad? Ahí abroca, ¿no? Y esto dice, así. ¡Adiós, saca la raza de Facebook! ¡Él le daña a la página, ya lo saben! ¡Y eso es Dictadores de Nuevo León! ¡Adiós, saca la raza de Facebook! ¡Esto es Dictadores de Nuevo León! ¡Esto es Dictadores de Nuevo León! ¡Adiós, saca la raza de Facebook! ¡Adiós, saca la raza de Facebook! ¡Más saludos a Dictadores! ¡Adiós, saca la raza de Facebook! ¡Bebe mé processeds! Porque donde andaba tu colegio se acabó Para colmo de mi suerte se volvino a la corrida Donde el puente se llevó El puente rojo se llamó yo Hasta un reino que cerrajo Casi dejaste mi corazón Echaste la razón por tu traición Ahora ya en el puente rojo Y pasaba con el otro Recuerda ser mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más quiere Siempre pagan por traición ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! El puente rojo se llamó yo Hasta un reino que cerrajo Así dejaste mi corazón Echaste un plato por tu traición ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! ¡Ale, se me ha pasado en el puente rojo! para no sentir la barra del hotel de mi madre no quiero otra, no quiero tocar, no quiero cantar no quiero bailar no quiero bailar no quiero tocar, no quiero tocar, no quiero bailar Dígete bailar mi hija y que me divierta con la abuelita Dígete bailar mi hija y que me divierta con la abuelita ¿Ahora podemos ver? Continuamos en la música, el señor Mejandro. Llegó el sabote, el pintador de su sabote. ¿Qué bonita te ves? Un vestido blanco, te pareces una rosa, cuando te estoy girando. ¿Qué bonita te ves? Un vestido blanco, te pareces un vestido, cuando te estoy cortando. Tonto, por favor, lléveme contra tu vestido blanco. No, no, por favor, mieles, el hombre estas mamatando. No, no, por favor, lléveme contra tu vestido blanco. No, no, por favor, mieles, el hombre estas mamatando. Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un arroz, cuando te estoy mirando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un casquillo, cuando te estoy cortando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un casquillo, cuando te estoy mirando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un casquillo, cuando te estoy mirando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un casquillo, cuando te estoy mirando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un casquillo, cuando te estoy mirando ¡Arriba los que mandan en la casa, los andenes, aguas! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo me gusta que me pase lo que me pase lo que digo Me entiendo tu espejo, me entiendo el corazón Me suban los manos, me llena de emoción Me entiendo todo despecho, me entiendo el corazón Me suban los manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me estás atreventado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atreventado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me lleno el doble pecho, me lleno el corazón Me sudan las manos, me lleno el emoción Me lleno el doble pecho, me lleno el corazón Me sudan las manos, me lleno el emoción Y sí, y sí, y sí, y sí, y sabor, sabor A ver, un poco con las manos arriba Mano derecha arriba, mano izquierda de la pareja Eso, eso dice Ahora le doy vuelta, le doy vuelta Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasando caso Me dijeron que estaba sin mal Ayer tarde pasando caso Me dijeron que estaba sin mal Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Bueno, 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 bueno No se puso de solos de solos de solos Venga, abajo, arriba, abajo, arriba Camarada de corazón Que no te puedo Están maliendo Camarada de corazón Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero Ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese poco rayado lo quiero yo Ese poco rayado lo quiero yo ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¿Quién podrá completar la desgracia de su hombre? Una vez como vino por sentirse el le secuestro Alguien en este mundo rayando en la cuna con el de la botella Fueron otros que me llaman los que me llaman ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito ven! Se encuentra en la casa que se puso mal ¡Maldito licor! 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 No se me mueva, se sane, se me quita frota Me hace que se vende, de arriba, abajo, de lado a lado Se me mueva sin caer, y el arco va a ser arroz Me hace caer en la pista, con la locura, suelo cruz Una del sombrero, me dice quiero, me dice quiero Una del sombrero, me hace que la sacó, me da Una del sombrero, me dice quiero, me dice quiero Una del sombrero, me hace que se vaco, me da En todo el sombrero Dime que no se sienta, ya me traigan por los daños Me hace que se vende, de debajo, de lado a lado Todo va a ser feliz, en la pura sabrosura Me hace que en la pista, con la locura, con la puja En todo el sombrero, con ella quiero, con ella quiero En todo el sombrero, me hace que la sepa bailar Una del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Una del sombrero, me hace que esa toda la Una del sombrero, con ella quiero La vuelta que le besó es una buena rodeada. ¿Qué me voy ahora? Puedes la morenita. Puedes la lorreo. Llegar un besito. Si quieres, para el pueblo. ¿Qué me voy ahora? No sé si me lo cremos. Recuerdo a mi hija. Que mi alma llega lento. ¿Qué me voy ahora? No sé si me lo cremos. Se me hace el camino ¡Salud! El cuarto. De la pedagogía y de de los días que han sido único. Vamos a ver la de la isla Enferma de la Reza. ¡Ay! Y de atrás. Y la traemos que me llamas. ¡Oh! 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 No me vayas a aventar, cabrón. No me vayas a aventar. No me vayas a aventar, cabrón. 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 No me vayas a aventar. No me vayas a aventar, cabrón. 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 que te acudió yo me vio que te dejé y te dejé yo voy a dar un cielo ¡El abrazo! ¡El abrazo! y toda la familia Y él se lo solicitó para entrar por su ventana Y a los ojos en los pies apostando en su mano Quisiera ser un santuón, quisiera ser un santuón Para pedirte a con favor Así como don Gavino nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay de volver